Hay una unidad fiscal especial que tenía a su cargo la investigación del atentado a la AMIA. Ya no está Nisman y lo que nos preguntamos es cómo va a seguir siendo investigado desde esta fiscalía. A ver Emilio, sobre todo teniendo en cuenta una personalidad tan fuerte como la que tenía Nisman aparentemente y tan personalista respecto a la causa. Sí, la UFI AMIA se llama, que era una UFI bastante grande. Se están manejando varias opciones en la Procuración General, pero hoy pudimos hablar con algunos de los voceros y lo que nos dijeron suena bastante interesante. Esto sobre todo porque tenemos 85 personas fallecidas, 85 familias que todavía están buscando justicia. ¿Qué están pensando? En que haya un grupo de fiscales, no un solo fiscal, sino un grupo. Y que al mismo tiempo participen las organizaciones de familiares. Esto es súper interesante, el Código Procesal Penal nuevo ya lo tiene, pero se incorporarían familiares. Y también algunas agrupaciones sociales que podrían ser Poder Ciudadano, el CELS. Les recuerdo que el CELS está metido como querellante por parte de Memoria Activa. Esto sería una búsqueda, por lo que me dicen, de un consenso social dentro de la investigación. Recordemos, esta es una investigación que ha estado tan manchada por los encubrimientos, por los servicios de inteligencia, que poder abrir un poco el juego a familiares y asociaciones civiles, creo yo, podría llegar a ser interesante. Claro, Emilio, que avalen las decisiones que vaya tomando esta Fiscalía, verdaderamente puede ser interesante, porque esto puede llegar a generar además un consenso social alrededor de cómo se maneja esta investigación. De todas maneras, nos iremos dando cuenta, evidentemente, con el transcurso de los días, ¿no? Sin duda.